Bueno, los hombres del INEA aquí poniendo el paso a falta de 103 kilómetros. Y se ha quedado en este momento Daniel Felipe Martínez de este grupo que vemos en la cola de pelotón. Blasov, también que está sacando la mano, está cerrando el grupo. Hoy le están armando la... INEOS, DECATÚN. Se queda Blasov, ya se quedó Daniel Felipe Martínez. Aquí vemos a Narváez. La Fugat con 357 a falta de 102 kilómetros. 4.7 para el premio de montaña. 4 kilómetros. Pero después de este mismo largo y número uno en la suya. Vamos a neutralizar uno o dos ataques, pero el tercero y el cuarto... Y hay que pensar en que...